Bueno, en primer lugar, muchas gracias por estar aquí teniendo en cuenta la favorosa tarde que tenemos fuera. De verdad, no esperaba poder reunirme con tanta gente. Mi faceta de agradecimiento es la que yo extender al Instituto de Física de Cantabria y a esta invitación a ponerme en un reto como nunca me he puesto, que es venir a hablar de algo que es contrario a mí. Quien me conoce sabe que soy la del boli rojo. No dejo pasar ni una falta de ortografía. Soy capaz de ver dos espacios en un texto. Soy horrible, irritante. Me odian y me lo agradecen porque veo todos los defectos. Entonces, pensar en programar algo que se va a romper casi me pone irritada entera. Eso por un lado, o sea, ¿quién tiene tanta maldad para programar algo que se rompa? A mí no me entra en la cabeza desde mi faceta de ingeniería de telecomunicación. Los ingenieros de telecomunicación tenemos que diseñar nuestras redes para que trabajen con los cinco noves. Eso quiere decir que en un 99,99% del tiempo tienen que estar vivos y dando un servicio. Para que se haga una idea, esto implica que las redes de telecomunicación solo pueden dejar de funcionar cinco minutos en un año. Entonces, ¿cómo doy a pensar yo en fastidiar a propósito una red? ¿No? ¿Para qué? Para fastidiar a nuestros clientes. Desde mi profesión no se entiende. Tampoco se entiende desde la investigación que hago con mis compañeros. Nosotros trabajamos en la supervivencia programada. La investigación biomédica que pretendemos hacer viene a extender o intentar extender la vida de los pacientes oncológicos. Hacemos instrumentación con luz para ver dónde están los márgenes del tejido tumoral y a partir de ahí ayudar a los cirujanos a quitar todo. Se lo contaba esta semana a los niños de Ontaneda. A rebañar todo como si fuese un helado de los que tan buenos hay allí. Entonces, es que no nos podemos permitir dejar una célula dentro porque eso conlleva muchos problemas como estoy convencida que ustedes conocerán en mayor o menor medida teniendo en cuenta la láter que tenemos. Entonces, es un reto. Es un reto intentar explicar algo en lo que no soy experta. Se lo digo de antemano, no soy experta. Les voy a contar el viaje que he desarrollado a lo largo de este año y se lo voy a trasladar. Yo he aprendido cosas, no sabía de ello. Les quiero invitar a que me complementen en esa formación porque estoy convencida que muchos de ustedes conocerán más aspectos y les voy a brindar mi sencillo aproximación que he descubierto cosas que me han hecho un poco cortocircuitar en algunos aspectos. Hay otro punto que me ha hecho gracia. Yo pertenezco a una asociación de mujeres que se llama Laia Mayestem que se dedica a promover y mostrar modelos de mujeres científicas y tecnólogas. Tenemos un decaimiento de interés científico en nuestras chicas y no entendemos por qué. Y lo que hacemos, oye, mira, soy Olga y hago ingeniería de telecomunicación. Soy Rocío e investigo en física de partículas porque creemos que como somos gente normal, que bailamos, hacemos teatro, o sea, desde Corrales, de donde es una servidora, se puede hacer un poquito de ciencia y no hace falta ir tan lejos como Maricuri. Entonces, desde ahí me ha hecho mucha gracia un mensaje que me han puesto mis compañeras, que decía, Olga, continua actualización. O sea, nada de programación hacia la obsolescencia. Y ha reflexionado un poco. Y es que es verdad. Es que cuando yo era adolescente me decía que lo daba todo en el PC. Y no, no lo doy todo en el PC. Intento retarme. Y yo creo que es para ganar eso que cuenta también nuestra compañera Carmen Sarabia, que es lo de la reserva conjuntiva. Dicen que si uno se somete a muchos retos, lee mucho durante su vida adulta, guarda como una especie de capacidad mental de reserva en el cerebro que nos previene ante la incidencia de enfermedades neurodegenerativas. Con lo cual, estos retos que inconscientemente voy practicando, confío que en un futuro me sirvan para algo. A muchos de ustedes les conozco ya me dirán cómo llego en un futuro y si ha servido para algo hacer actividades como la de hoy aquí. Después de esta introducción y agradecimientos, les voy a contar cómo me he planteado la charla. Es el viaje que les decía. Como contaba parte de la presentación, entre mis compañeros tenemos una especial sensibilización por la formación transversal. Creemos que los conocimientos son buenos, pero el mundo al que nos aproximamos vamos a tener que formar profesionales donde no solo los conocimientos les van a dar el valor para sobrevivir. Y estamos muy implicados, contra viento y marea, en formar a nuestros estudiantes en lo que se llaman las soft skills, las habilidades blandas, las habilidades que curiosamente el mercado laboral les requiere, como es trabajar en equipo, resolver problemas, hacer presentaciones. Eso que la mayoría de las veces nos decimos que es sentido común, pero que muchas veces no es el más común de los sentidos. Cosas de cómo salir de los gaches. Entonces, desde ahí, desde esa formación transversal, he robado una técnica. Y en función de esa técnica he estructurado el programa de la presentación que es el que tan generosamente os han ofrecido a la hora de sentarse. Esta técnica, yo no sé si alguno la conocerá, es una técnica que viene de la formación y la optimización de lo que se llama el pensamiento divergente. Porque claro, cuando uno se enfrenta de nuevas a la obsolescencia programada, yo estoy muy condicionada por lo que yo siento, ¿no? La lavadora de mi madre en corrales, una bala y de toda la vida sigue ahí. La mía ha fallado. ¿Qué ha pasado? La de mi madre tiene de 40 años y sigue funcionando. Eso nos va llegando, ¿no? De todo se está estropeando. El que te viene a reparar, ¡uy, qué suerte tiene usted! Que su lavadora es de las antiguas, las de ahora ya no duran nada. Eso nos condiciona y nos marca una perspectiva de lo que es la obsolescencia programada, que yo creo que todavía no lo he definido, ¿no? La obsolescencia programada es hacer desde el fabricante o el empresario limitar la vida útil de un determinado producto y servicio. Es decir, ponerle una fecha de muerte para que a partir de esa fecha el cliente tenga que reponerla. Es la maldad que hablábamos antes, ¿no? Entonces, ¿cómo me gustaría, me ha gustado intentar hacer lo que hacemos los científicos? Los científicos intentamos buscar pruebas, intentamos formular hipótesis y luego verificarlas o contrarrestarlas. Y este tirarme el hilo que solemos hacer los investigadores en nuestro día a día es lo que he ido aplicando. Entonces, como todos esos pensamientos me venían a la cabeza, digo, ¿qué hago? Pues voy a coger una técnica. Una técnica que sirve para orientar los pensamientos cuando uno está perdido. Esta técnica se llama la de los seis sombreros de pensar. Esta es la agenda de la charla de hoy. Los seis sombreros de pensar es una técnica que fomenta el pensamiento divergente, el pensamiento lateral. Estos niños que te responden a un examen de una forma que dicen, pues sí, la verdad está bien, pero ¿cómo lo ha pensado desde ese lado? Luego se han llegado a los típicos exámenes que no se resuelven con la solución única, sino que tienen un giro que tiene esa capacidad, eso es lo que tenemos que fomentar para un mundo incierto al que vamos. Y esta técnica nos proporciona eso. ¿Por qué? Porque vamos a un mundo donde no sabemos cuál es la certeza de la información. Según por dónde nos informemos, vamos a estar sesgados. Y es una sensación que no sé si compartirán conmigo, que cada vez está más polarizada. En vez de tener un abanico de grises, cada vez vamos ante todos los temas a algo negro y blanco. Entonces, tenemos que educarnos en cierta medida en nuestro análisis crítico. Entonces, utilizar técnicas. Los ingenieros e ingenieras somos expertos en recedugas. Nosotros siempre seguimos la receta. Y siguiendo la receta llegamos a la solución. Entonces, ¿para qué nos vamos a romper la cabeza? Cogemos una técnica que ha sido validada, la seguimos paso a paso y vemos hasta dónde llegamos. Estábamos con los seis hombres de pensar. ¿A quién se le debe esta técnica? A Edward de Bono, un médico y filósofo de Malta que se formó en Cambridge y en Oxford. Es un referente en pensamiento lateral y pensamiento divergente. Mirar las cosas desde mucho punto de vista para generar muchas oportunidades, muchas soluciones y luego filtrar y elegirla mejor. Esta técnica está últimamente relacionada con la creatividad. Y es una faceta que tenemos que potenciar. ¿Qué es lo que nos hace utilizar esta técnica? La técnica es muy sencilla, la voy a ir practicando con ustedes. Consiste en ponernos en el rol de un personaje. Un personaje que lleva un sombrero. Un sombrero que tiene un color. Y que ese color le inunda de una personalidad. Y solo puede pensar por la personalidad que le otorga ese color. Y solo desde ahí va a analizar el problema. Con lo cual, ¿qué es lo que hacemos? Que todo el mundo esté pensando de esa manera y el ego le dejamos allí. El que yo sé más le dejamos por allí. El quita quita que tú no tienes ni idea le dejamos por el otro lado. Esa sensación de juicio, esa sensación de limitación, muchas veces de la razón, muchas veces por la educación, la borramos y seguimos la recetuca del sombrero. Entonces, ¿por qué? Porque ahí condicionamos un poco la psicología del pensamiento, ¿no? Si tenemos que pensar cosas positivas, todos nos tenemos que focalizar en pensar cosas positivas. Y vamos a generar cosas positivas y vamos a analizar esas cosas positivas. Bueno, pues esa es la técnica de hoy. Y tiene un caso de éxito. Los Ángeles, 1984. ¿Recuerdan las Olimpiadas? La primera medalla de bronce cántara. José Manuel Abascal, 1500 metros. Bueno, pues esas Olimpiadas fueron un gran éxito. Un gran éxito que tuvieron 250 millones de euros de beneficios. Y al señor organizador de esas Olimpiadas, Peter Huberoth, le nombraron por la revista Time el hombre del año 1985. Y le entrevistaron y le dijeron, ¿cómo ha conseguido usted este cambio, este cambio de paradigma? Diciendo, haciendo las cosas diferentes. Seguí una técnica de pensamiento lateral, basada en los seis sombreros de Edo Alegón. Y a partir de ahí se generaron un modelo de desarrollo, un modelo de intervención totalmente diferente respecto a los Juegos Olímpicos. Y hemos llegado a 250 millones de euros cuando todavía Montreal en 1976 estaba pagando los préstamos que debía por la organización. Entonces, si al señor de Los Ángeles le ha servido, pues le voy a utilizar yo aquí en el café de las artes. ¿Vale? ¿En qué consiste? Hemos dicho que nos tenemos que poner sombreros. El primer sombrero que me pongo es el sombrero rojo. Generalmente es un sombrero, pero ya que estamos en el teatro, le voy a dar un toque femenino con un pequeño fulano. ¿Vale? Entonces, el sombrero rojo, ¿qué personalidad te inunda? Les invito a ustedes a inundarse del sombrero rojo. El sombrero rojo nos da la personalidad de la intuición, del temperamento, del sentimiento, que nos desata la obsolescencia programada. ¿Qué es lo primero que nos viene a la cabeza de la obsolescencia programada? ¿Qué les viene a ustedes en la cabeza? Cabrones. Que las lavadoras me rompen, que ya no dura nada, que alguien se está haciendo de hora me costa. Que me están rompiendo los móviles y sin yo quererlo, me están forzando a comprar. ¿Qué más? ¿Rabia? Intuición, que hay alguien malévolo detrás, que está manipulando las cosas para acelerar el consumismo. ¿Qué más cosas? Que se están haciendo ricos a nuestra costa. Pues sí, todo eso, yo recibí la llamada de Rocío y de Marta en agosto, 19 de agosto del 2018. Me llega, es que me dedico, me llega la inspección del gas a la caldera de mi casa. La inspección del gas, fallida porque no tiene el punto de detección de derivados de la combustión. Tiene que llamar a su empresa para que le hagan un agujero y podamos medirlo. Caldera del 2005. Llega la empresa. Caldera del 2005. Lleva 10 años sin revisar la caldera. Es usted un irresponsable. Es ingeniería de telecomunicación, pero muy ocupado. Pero cuando hace muchas cosas, la caldera se le olvida. 10 años sin revisar. Lo que sacó de aquella caldera no tiene nombre. Y una vergüenza, o sea, el rojo era mi color integral. Pelusas por todas partes. Bueno, pues la arregló el buen hombre, me puso el punto de conexión de gas. Y me dice, pues ahí esta caldera tiene 13 años ya, ¿eh? Esta bomba va a tener que cuidarla porque, no sé, el tiempo de vida que tiene normalmente. Y yo, bueno, bueno. En 13 años, ningún había dicho la caldera, ¿eh? Se le iba al agua, le ponía al agua, lo que está. 19 de mayo de 2019, ¿no, mamá? Porque el 18 fue su cumpleaños. Haciendo la comida. Haciendo la comida, empieza la caldera a hacer ruido. Adiós, agua caliente. 20 de mayo, lunes. Llamamos a la reparación. Ha habido un fallo de bomba. Tiene que sustituir. La bomba son 199,35. Mi sombrero rojo se puso al rojo. Vivo yo, que estaba leyendo esto ya. Digo, pero, pero, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado aquí? O sea, es que si uno es conspiración, esto le enerva, ¿no? Esta facilidad de predicción en nueve meses, que vaya a fallar la caldera cuando ha estado 12 años sin limpiar, funcionando, no sé si les ha pasado lo mismo. Entonces, es que el rojo, el rojo se me inflaba. Entonces, digo, bueno, ¿qué es la pasión? La pasión hay que organizarla, la que no nos tenemos que dejar cuidar con la pasión. Esto de la obsolescencia, a veces, está catalogada por algunos como los terraplanistas. Eso que aparece el muro de hielo al final. De hecho, el año que viene, lo acababa de ver esta mañana, han organizado un crucero hasta el muro de hielo. Se ya pueden comprar un crucero que se va a poder hacer sur, el terraplanismo, el negacionismo. Entonces, la obsolescencia, para mucha entidad, está catalogada de esos ismos que vete tú a saber. Lo dice Trump, pues oye, eso vale, ¿no? A veces. Entonces, yo no, ciencia. Ciencia, vamos a quitarnos el sombrero rojo, vamos a dejar la emoción y vamos a coger otro sombrero. Este es el sombrero azul. El sombrero azul es el sombrero de los procesos. La organización, el método, el decidir cómo uno quiere abordar una cosa. Entonces, con este sombrero azul yo me le puse, me le puse y dije, bueno, a ver, tengo seis sombreros, pues a ver, voy a empezar por el rojo, luego el azul para organizar un poco el cotarro, y luego voy a decidir el orden de los siguientes. Ya le tiene, spoiler. El siguiente, en este caso, el blanco. Entonces, con mi sombrero azul, organizé un poco la estructura, y ya fue el sombrero azul. Este tiene vida solta. Siguiente sombrero. El sombrero blanco. ¿Qué significa el blanco? ¿Qué idea les transmite ustedes el blanco? Pureza. Y nos dé en fila. Objetividad. El sombrero blanco es el sombrero de la objetividad, de la información. Nada de juicio, nada de razón. Recopilar información. Recopilar información. Con internet. Vamos a buscar información. Entonces, ya tenemos definida la obsolescencia. Vamos a ver un poco de historia. En la historia me ha apoyado mucho en un documental, que estoy convencida que la mayoría de ustedes le han visto, y si no lo han visto, se lo recomiendo, que se llama Comprar, Tirar, Comprar. De Cosima Manoletzer, con producción francesa y producción española. Le tiene disponible en el canal de radiotelevisión española. Y es un estudio bastante pormenorizado de cómo es la historia y qué es esto de la esencia programada. Donde cuenta que todo empezó por una bombilla. La historia de una bombilla. Las bombillas fueron inventadas y demostradas por Edithson en 1871. En 1881 ya las estaba vendiendo. Con una actuación de vida, una bombilla incandescente, es un hilo de carbono que se calienta con corriente eléctrica y desprende luz en una bombilla de cristal que está al vacío. Y esa ha sido nuestra iluminación hasta hace 10 años. Estas bombillas, en su momento, cuando Edithson ya las sacó, tenían 1.500 años de vida. Y estuvieron los ingenieros de la época intentando aumentar el tiempo de vida porque, claro, el gas, el queroseno, acabarle, ¿no? Pues intentar aumentar el tiempo de vida. En 1923, la vida ya había anuncios de bombillas que tenían vida de 2.500 horas. En aquel momento, el mercado de las bombillas mundial estaba totalmente parcelado en el régimen de Monopolo. En Estados Unidos estaba General Electric, en Alemania estaba Osram, en Holanda estaba Philips, en España la P.A.S. Z. y unos cuantos por ahí, ¿no? Entonces, ¿qué decidieron? Organizarse en lo que se llama cártel. Un cártel, a ustedes les viene seguramente asociado a una serie de sustancias psicotróficas, pero no es más que una asociación de empresarios para acordar unas determinadas normas. En este caso, ¿qué acordaron? No nos hagamos daño. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso? Que las bombillas tienen 2.500 horas. Bueno, las bombillas, si tienen 2.500 horas, estaban viendo que es solo un mercado, la gente no se les estropean las bombillas y no tienen que reponerlas. Entonces, a los pobres ingenieros machacas que estaban incrementando las horas de las bombillas, les pusieron a ver si conseguís hacer que el tiempo vaya para atrás. Y llegaron el 23 de diciembre de 1924, en Ginebra, de noche, a reunirse y firmar el documento del cártel de fuegos. ¿Foegus? ¿Aquí hay alguien experto en latín? Foebus es Apolo, dios del sol. Más ironía no puede haber, ¿no? En el cártel del dios del sol hay documentación donde acordaron que todas las bombillas de cada uno en su país tenían que tener mil horas. En 1929 se encuentra documentación de multas. A ver si el alemán va a ser más más listo que nadie y va a empezar a poner mil quinientas y las va a pasar por la frontera a Holanda. Entonces, llevaban un test de 30 bombillas de cada fabricante y lo probaban allí en Ginebra. A ver cuánto duraban y había hojas de registro de duración. Y aquel que se pasaba de mil quinientas, el acuerdo era mil, vuelta al canto. Entonces, ese se supone primer documento oficial que aboga por la obsolescencia programada hecha de manera a priori sobre un producto. Esto luego en el documental también cuenta la historia del nylon. El nylon se descubrió, es un polímero que se descubrió por una multinacional americana en el año 38. Un polímero muy elástico que vino a sustituir a la seda en las medias. En las medias de los años 40-50 donde toda mujer tenía que ir con medias. Y estas medias de nylon tenían la ventaja de que no se rompían y no se hacían carreras. De hecho, sobre la etimología del nylon hay teorías diversas que si eran las iniciales de las mujeres de los inventores, que si eran de New York to London que eran donde hacían los servicios pero hay una que a mí me ha parecido de las reacciones que es no run, no carrera. Run es carrera en inglés. Entonces, de ahí averiguó a la hora de registrar había parado nylon. Eso, bueno, de científico tiene poco. Pero bueno, la historia es que no se hacían carreras. Entonces, ¿por qué? Porque llevaban unos aditivos que protegían las fibras al polímero este de la incidencia de la reacción ultravioleta y no se descarga. Entonces, claro, unas medias que no se rompan plantean un problema económico sustancial entonces ahí vienen los ingenieros y evitaban un poco el aditivo de aquí que de acá un término medio entonces se empezaron a hacer medias de un poco menor calidad. Entonces, eso, ¿se sabe por qué? Porque a las mujeres de los trabajadores les daban las medias para probar y hay constancia de que las medias que se llevaban a casa no se rompían nunca. Muy científico no es, pero bueno. Eso es lo que se refiere a la historia. Entonces, son dos anécdotas que parece que hay ciertas evidencias científicas, pero ¿en qué nos tenemos que basar la ciencia? En datos publicados científicos. Entonces, ¿qué se me ocurrió hacer? Entrar en el Web of Science. Los que sean investigadores de por aquí sujetos a acreditaciones y demás, el Web of Science es una base de datos de una gran multinacional que es el metro de medir de todos los que nos dedicamos a la investigación. Porque tu investigación solo tiene valor si está publicada en una de las revistas que reconoce esta institución. Entonces, para nosotros es el Metro de París y es el que utilicé. obsolescencia programada. ¿Cuántas salidas me da? 485. No son muchas. No son muchas. Es muy débil, ¿no? El apoyo que hay científico, investigador. Digo, a ver, ¿qué pintamos aquí los ingenieros? Esto es una base de datos muy chula y te da una segregación por categorías. El 62% de esas 485 referencias estaba centrado en el ámbito de la economía y de los negocios. Y en el ámbito de la ingeniería un 22%. Por detrás venían las ciencias medioambientales y las ciencias sociales al final de todo. Entonces, alguien que se dedica a la ciencia social tiene ahí un nicho. Investigar en la obsolescencia programada y sus defectos. Entonces, desde ahí me quedé un poco perpleja, ¿no? Nadie lo ha investigado, nadie lo ha rebatido con argumentos científicos, ¿no? Nadie lo ha demostrado. Solamente me encontré el paper más citado con 208 citas de Jeremy Bullough de la Universidad de Stanford que hablaba sobre la conveniencia de introducir este 1969 la conveniencia de introducir la obsolescencia programada en mercados que se fijan por monopolio o por oligopolio. Entonces, a mí eso me queda muy lejos. O sea, es como no pertinencia económica, o sea, que los ingenieros no pintamos nada, pero sí que sí que me ubicó en la cadena de valor. O sea, los ingenieros ahí somos unos agentes que en el caso de poder de hacerse obsolescencia programada estamos gobernados por el sector económico que está por encima y hay una cosa a la que estamos sometidos que es a la ética en nuestra profesión. ¿Qué hacemos? Nosotros nos mandan diseñar un dispositivo y desde la parte de mercados e ingeniería te dicen que tienes que definir el ciclo de vida útil de ese producto ¿qué es el ciclo de vida útil? O sea, es que va a tener una vida que no es útil y eso se puede programar depende de las características del producto en algo alimentario ¿no? Uno puede decidir que las cosas caducan en algo más tecnológico podemos incidir a que sea una vida útil mayor o menor ¿dónde nos colocamos los ingenieros ahí? entonces esto del concepto de ética tecnológica va a empezar a tener cada vez más vigor con lo cual desde aquí hago un reclamo a la formación en filosofía y ética en las etapas bajas de la educación son valores que no tenemos que dejar porque si a partir de ahora para el diseño de dispositivos electrónicos tenemos que manejar con conceptos éticos al mundo al que nos vamos donde lo importante no es el cacharro sino los datos que van por los cacharros ahí los conflictos éticos van a ser cada vez más superiores entonces tenemos que estar educados de base en tener un análisis crítico profundo de ver lo que nos manda y lo que no nos mandan hacer porque este debate ya salió en los años 50 en la revista Design News dedicada al diseño ¿no? ya se planteaban que que tiene que hacer un diseñador si le mandan hacer un diseño que falla o un diseño que se quede activo rápidamente entonces los de los ingenieros y diseñadores de la antigua escuela decían no, no, no aquí lo importante es lo importante y es hacerlo bien los de las nuevas escuelas con necesidad de trabajar lo que manda el amo yo tengo que comer yo tengo que hacer mi trabajo es una dicotomía a la que podemos estar sometidos todos y cada uno uno de nosotros y es una lección que nos toca hacer es una lección en la que yo estoy pensando porque igual en algún momento me tengo que poner en esa situación del momento soy la del boli rojo y yo he hecho boli rojo allá donde va pero igual me tengo que elegir en esa situación ante el trabajo o mi ética entonces yo no sé si se lo han planteado yo ahí lo lanzo porque a mí me ha dejado eso un poco un poco rayada a ver y a dónde vamos sobre todo donde la manipulación de los datos es manipulación de identidad personal es manipulación de sentimientos manipulación psicológica estamos en un entorno donde la formación en análisis crítico es fundamental y hay que ir por the basics a lo básico y a formar a la gente en esa capacidad de discernir de filtrar de no dejarse llevar por el mainstream por lo que dicen todos por lo que me entra por Facebook por lo que me entra por Twitter es la primera reflexión de Desdial Desdial ya después de ver un poco lo que había en el ámbito científico voy a ver qué tipos porque bueno una es la lavadora que se me rompe ¿no? antes de tiempo entonces analizando un documento excelente francés del centro de consumidores franceses llevar a todo el mundo la delantera a los franceses en esto descubrí que hay cuatro tipos de obsolescencia la obsolescencia técnica o tecnológica la obsolescencia por calucidad la obsolescencia psicológica o percibida y la obsolescencia ecológica digo ¿y esto qué es? si es que era la caldera que se te estropeaba es que eso estamos sometidos a otras cosas y eso es lo que yo he descubierto que me ha dejado claseado la tecnológica es de varios tipos la funcional que el dispositivo o servicio en el momento que falle una de sus partes deja inservible al aparato ¿vale? la indirecta tenemos el aparato estropeado pero no hay repuestos que nos permitan repararlo o el aparato está diseñado de tal forma que no permite repararse la incompatibilidad programa informático lo que no puede funcionar por la actualización del software del sistema operativo de ahí pasamos a la de calcidad y la de notificación perdón que se me olvidaba la de notificación es el típico mensaje de la impresora que le dice su cartucho de tinta ha acabado no sigo funcionando hasta que reemplacen los cartuchos de tinta en este documental que les hablo de comprar hay una historia subyacente muy clara sobre qué pasa con la impresora de Epson que no deja imprimir y al final descubren en un blog ruso que tienen un chip de EEPROM que es una memoria que se queda permanente y se va está en la placa de la impresora que va contando el número de copias y cuando llega a un número de copias determinado dice ya no imprimo más independientemente de que haya tinta o no tinta en los cartuchos el señor del documental que hizo contactó con el hacker ruso le dejó el firmware reseteó el chip y volvió a tener la impresora como nueva ¿de acuerdo? esa es la australesencia por notificación luego vamos a la de caducidad está relacionada con los productos alimentarios y es ese debate que hay entre fecha de caducidad y fecha de consumo preferente yo tengo que confesarles que soy de las que voy a Mercadona a las 9 y cuarto porque es la hora que llego y compro la oferta del día que caduca ese día y me llevo unos chollos impresionantes porque te lo ponen al 30 o al 40% porque realmente no confío mucho en eso de la fecha de caducidad realmente la de caducidad llega a una reglamentación sanitaria ¿de acuerdo? por la posible contaminación microbiológica que pueda haber pero la fecha de consumo preferente son muchas veces características organolépticas que no son para la salud perjudiciales pero inherentemente nuestro cerebro lo asume como que eso está caducado y ya se puede comprar en mi casa mis hijos a una semana antes de la fecha 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 ya no quieren comprar nada no quieren comer nada ¿no? porque eso ya es peligrosísimo entonces esa es la resolución ya por caducidad la siguiente es la que me desistó totalmente que es la estética o psicológica vale ¿cuántos de ustedes han comprado ropa en el último mes? bueno es una cuenta mental no voy a hacer levantar con los salarios ¿quién ha comprado ropa en el último mes? no, no no hace falta levantarla no quiero señalar a nadie ni que nadie se señale ¿sus móviles cuánto tiempo tienen? ¿un año? ¿dos años? ¿cinco años? ¿cinco años? ¿un móvil de vida? ¿cuánto hace? yo he tenido un móvil cuando tenía más de siete años más de siete años ¿pero de los antiguos? de los antiguos que ya no hay pero es que ¿ahora qué pasa? ¿ahora qué pasa? estamos estamos como locos a tenerlo yo con hijos adolescentes los sufro todos los días yo es que quiero un móvil y quiero un iPhone o sea no me compres cualquier chino luego tiene lo que tiene se lo paga él así que tiene lo que se puede permitir no quiero un chino quiero un iPhone porque todo el mundo lleva iPhone ropa tendencia de moda lo que ha llevado la última Instagramer y vete a comprarlo pronto al Zara porque hacen cinco piezas se agota y luego no estás a la moda de hecho hay una cadena de producción que se llama Pronta Moda donde desde el diseño hasta la venta pasan 15 días con lotes súper escuetos para generar esa demanda y que la gente vaya a comprar rápidamente y no se quede sin la prenda que ha llevado voy a decir a nadie para que la nos ofenda que luego queda en medio una mitad de tal que lo ha sacado y se agota ¿no? y vamos todos es que vamos vale ropa vamos a tirar otra cosa ¿quién no ha hecho ninguna compra en Aliexpress en el último mes? esto sí que es un sesgo con género porque yo le he hecho la experiencia en el trabajo lo de la ropa los chicos me decían uff un año porque hay retos de estar un año sin comprar ropa y los chicos me decían un año y dos y hace cuánto que nos compran Aliexpress 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 ayer antes Aliexpress es un vendedor online de China barato con la intensidad y en eso tenemos nuestra responsabilidad no me voy a adelantar pero ese Juan de consumo de tener de tener de tener ¿por qué? y lo digo entonándome a culpa que estas sandalias y estos pantalones no son de hace 5 años o sea yo no pongo la mano a mi en el cuello pero ¿qué necesidad tenemos ¿no? esta era la última y eso no hay nadie manifiestamente en un departamento de ingeniería que esté cambiando el chip no es que el chip le tenemos aquí y el chip le controlamos nosotros y nos dejamos controlar hasta que nos queramos dejar controlar entonces esto de la soledad me lo de la soledad psicológica percibida y me pareció me ha parecido más dañina que la soledad tecnológica porque entramos sin querer y compramos sin querer hay gente que tenga una sensación de contención y pueda hacer y la última es la soledad ecológica la soledad ecológica lo llaman también greenwash lavado verde desechar productos que funcionan electrodomésticos que funcionan por poner otros que son más ecológicos que consumen menos que tienen menos impacto en el medio ambiente ¿no? ¿quién nos hace esa cuenta? porque claro lo que desechamos impacta en el medio ambiente ¿cómo se recicla eso? ¿no? sustituimos yo estoy con el coche loca yo tengo un coche que dentro de poco no puedo salir de mi barrio porque yo es un coche que tiene 13 años y ya casi me marca ¿no? con una X porque a ver donde entro yo con ese coche y me estoy debatiendo entre comprar un coche eléctrico ¿no? porque con el de gasol ni se te ocurra porque eres un terrorista medioambiental ¿no? ¿qué hay detrás de todas esas leyes? ¿no? ¿qué hay detrás de todos esos movimientos muchas veces forzados por normativa? ¿no? ¿realmente hay un ahorro medioambiental? ¿qué pasa con los desechos? es un lavado de cara de hecho en Francia hay una asociación que tiene una gría anti-green wash detecta a las empresas que utilizan este tipo de estrategia como estrategia de marketing para incrementar el consumo y hasta ahí llegué con mi sombrero blanco ya vamos al estando al final sombrero negro ¿qué les viene a ustedes a la cabeza con el sombrero negro? ¿la elegancia? ¿la amor? pesimismo todo me pasa a mí se me rompe solo a mí no es emoción eso lo hemos dejado en el rojo el sombrero negro no es negativo per se el sombrero negro es juicio es un juez vestido de negro que siempre ve los problemas que puede tener una situación es el único sombrero al que se le admite el juicio pero el juicio para encontrar el problema ¿qué problemas nos está dando la obsolescencia programada? ¿no? buscar los fallos en un en una estrategia de búsqueda de resolución de problemas es si uno encuentra la solución viene el del sombrero negro y dice esa solución tiene aquí un fallo ¿no? ¿señar que es pesimista? si el caso no haga esto porque eso es pero con juicio y con razón no el pesimista tóxico que todo lo ve mal y es todo emocional eso se lo dejamos al rojo el negro es el que ve los fallos desde el punto de vista de los problemas es el que es capaz de ver donde los que programan aquí un bug en el código ahora tienes un problema ven los fallos por donde se pueden escapar las bondades de las soluciones entonces desde el sombrero negro ¿cómo analizamos la obsolescencia programada? pues hay varias varias problemas que tienen el hecho de estar en la obsolescencia programada estamos teniendo un consumo esta necesidad de producir tirar producir tirar estamos acabando con los recursos naturales del planeta estamos acabando con los recursos naturales que están llevando a guerras por minas por metales raros que se necesitan para hacer tecnología la república democrática del Congo para sacar el portán tiene una guerra manifiesta apoyada por multinacionales para conseguir derechos sobre esas minas para ese mineral que se utiliza en toda la electrónica la guerra subyacente desatada de la negación de Trump a que Huawei no la negación de Google a que Huawei utiliza sus plataformas se está escarbando 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 y ahora China que dice pues mis minas de tierras raras no van a salir ese material de China y si ustedes tienen que hacer tecnología a ver de donde sacan los minerales de tierras raras para hacerlo esa es la gestión de recursos hay un ideólogo francés que se llama Serge Latouche que dice que en un crecimiento ilimitado es incompatible con un planeta finito es incompatible no podemos ir a crecimiento tope en un planeta que está limitado entonces hay que preservar los recursos y desde ahí se están desarrollando nuevos conceptos económicos que aquí en Cantabria tenemos buenos representantes y expertos en lo que se llama la economía circular y es diseñar productos que desde su diseño tienen en cuenta cómo va a acabar ese producto y cómo desmembrarlo para poder reciclarlo y llevarlo a una nueva vida entonces se están haciendo cosas para solventar ese tema de recursos el otro problema es la gestión de la contaminación en la producción si producimos mucho contaminamos mucho y aquí voy a apelar a una autoridad en la materia Inigo Losada catedrático de la Universidad de Cantabria y con el director del Instituto de Investigación de Hidramónica les invito a ver una charra cada vez martes en el diario Montañés donde dice el cambio climático es un hecho real pero ya no lo dice ya no es un hecho de unos ecologistas que están defendiendo las ondades del planeta es que Christine Lava la directora del Fondo Monetario Internacional en abril ya ha dicho que hay que computar la incidencia en el cambio climático con una variable que se llama coste social del carbón y eso introducirlo dentro de los aspectos económicos de los bancos y de los mercados financieros porque estamos detectando que el cambio climático nos va a generar problemas sociales como el envejecimiento y va a incidir en el desarrollo económico como la gestión de las costas y todos la economía que hay subyacente ahí de hecho en un escenario plausible dentro de 30 años en Cantabria se estima que vamos a subir la temperatura entre 3 y 4 grados o sea ya hay datos científicos calculados con modelos de forma fehaciente y ya los que tienen el dinero ya lo están metiendo como recomienda meterlo como variable dentro de sus cálculos que ya no es una cosa de una niña sueca con trenzas llamada Greta Thunberg no es que ojo a los bancos que eso va a tener su impacto ¿de acuerdo? más aspectos negativos la gestión de los residuos la gestión de los residuos ¿qué es lo que pasa? aquí lo tenemos muy reglamentado la directiva europea tiene directivas para desechar los residuos convenientemente en el documental de Cosima se ve como esos residuos llegan a un vertedero de Acra que recibe toneladas y toneladas diarias de todos los desechos del primer mundo que llegan allí los pobres lo reparan como pueden hacer el servicio para sus escuelas pero la verdad tienen montones ingentes de equipos electrónicos que aceptan pulpo como animar de compañía por tener esas toneladas de desechos les dan un dinero y para ellos ese dinero es válido es un problema que estamos trasladando a la hora vamos a acabar de negras y vamos a ver las cosas con un poco más de luz amarillo el sol el positivismo ¿qué cosas positivas tiene la obsolescencia programada? te vas de fiesta ¿qué? te vas de fiesta me voy de fiesta bueno pues por ahí va ¿eh? porque por ahí hay un poco generamos más consumo ¿no? están viendo estadísticas del Instituto Nacional de Estadística de cómo se repartía el sueldo de un español en 1966 y cómo se repartía en 2016 50 años de diferencia un español medio en 1966 ganaba 237 euros al año calculen para atrás vamos a hacer la unidad de media normalizada ahora un sueldo medio son 27.000 euros al año en 1966 comprar una lavadora costaba casi tres meses de sueldo ahora comprar una lavadora cuesta 10 días de sueldo ¿eso es malo? no ¿eso es bueno? depende de lo que dure en enero la OCU ha hecho un estudio de duración de los grandes electrodomésticos lavadoras frigoríficos la vida media de los grandes electrodomésticos son 10 años una lavadora puede ir entre 6 y 16 pueden comprar lavadoras que van a durar 6 años y lavadoras que van a durar 16 ¿dónde está la diferencia? ¿cuánto duraba antes? ¿cuánto duraba antes? antes muchos durarán pero ahora tiene la de 16 que duraba dos sueldos ¿usted ahora es capaz de...? no estoy de acuerdo yo pienso que ahora duran más lo que pasa es que por un tema de publicidad y demás las retiramos antes las retiran antes sin llegar a estar funcionando y eso me lleva al tema de los ingenieros o sea estamos fabricando en mayor gama gente que no tiene posibles puede tener una lavadora se le va a romper antes porque es que vale 6 veces menos y gente que tiene posibles se va a comprar la de 16 años lo que no puede esperar el que compre la de 6 es que le dure 16 yo aquí tengo condensadores condensadores es un componente electrónico que sirve para almacenar energía este vale 0 o 1 euros mismo condensador y este vale 3 con 4 euros hacen la misma función este dura mil horas y este dura 27 mil ¿con qué diseño? ¿qué van a comprar ustedes? ¿el que esté hecho con este o el que esté hecho con este? ya ya sé por dónde va pero sí sí lo sé parece muy bien hace mucho se cambió la lavadora del pueblo y en la tienda de electrodomésticos de confianza preguntamos o preguntaron la familia ¿qué compras? la lavadora a cara la de 600 euros o la de 230 y dijo que una o comprábamos una muy muy buena de estas que llevan de todo intentamientos automáticos muy muy buena o la más barata porque si ibas a una cosa sencilla intermedia era peor que comprar no se sabe peor que comprar la barata porque se iba a durar menos ni rata pero no estoy de acuerdo con lo cual los consumidores tenemos que estar informados y saber lo que nos van a dar por el dinero que vamos a pagar y no engañarnos y pensar que una lavadora de 350 euros va a ser igual que una de 1300 ni tirarnos de los pelos si compramos una de 350 euros y nos dura los 6 años el tema de la de 1600 euros es que hace más cosas tiene más botoncitos en función de si voy a lavar seda o algodón o no sé qué igual lo podemos dejar para entorno de preguntas si si eso es un aspecto entonces ahí tenemos cierta capacidad de acción otra capacidad de acción que se critica la gente que critica la adolescencia programada los aspectos positivos es que genera economía y aquí ya nos vemos un modelo económico que no voy a meter es si hacemos una economía del crecimiento o una economía del decrecimiento ahí nos metemos en política y yo ahí no me voy a meter porque yo soy entonces hay líneas que fomentan la línea del crecimiento que diría que somos más felices conforme más cosas tenemos ahora tenemos más cosas que hace 50 años EQ somos más felices ¿sí? ¿sí? hace 50 años el 48% de nuestros sueldos se nos iba en comida el 48% en comida ahora el mayor porcentaje de nuestro sueldo en 2016 se nos va en ocio vacaciones en dieta eso es que vamos a mejor que vamos a peor a la hora de la verdad estamos tan mal a la hora de realmente estamos machacados el tapeo está catalogado en la estadística que ha pasado del 0,01% al 18% es un 800 puntos de incremento hemos ido a mal hemos ido a peor el tapeo el chalseo el ser nuestro tan que nos da tanta felicidad ¿no? entonces hay que analizar los datos comparativamente ¿no? gente que no tiene posibles y tendría que lavar a mano puede utilizar una lavadora de menor coste y dinero ¿de acuerdo? pero claro esperando esa lavadora que haga lo que tiene que hacer vamos al último el verde el verde ya este punto ya me pueden decir el verde es la esperanza las soluciones las soluciones y yo solo llego a la conclusión la solución es la individual la individual tenemos que requerir leyes ¿qué nos avala a los clientes y consumidores? la ley y los derechos de consumo ¿qué leyes nos avalan? en España está estructurada en Francia en 2015 tiene un desarrollo del código del consumidor muchísimo más desarrollado donde ya han definido la adolescencia programada ya hay multas es procesos para gente en la que incurren a la adolescencia que van desde dos años a prisión a 300.000 euros y hasta el 5% de la facturación anual en empresas y desde ahí se está empujando a la Unión Europea para que a través de directivas vertebre luego a los diferentes países pero ¿de dónde emanan esas directivas? de lo que pidamos nosotros asociándonos yo ahí sí que crean el asociacionismo OCU Asociación de Consumidores y Usuarios de España tiene ahora una campaña abierta para el rechazo de la obsolescencia programada van 8.932 firmas de 10.000 para presentar una moción y que se articule la información sobre el ciclo útil de un producto que si te dicen que es barato te digan cuánto va a durar y te den una información completa de ese producto que el coste de una reparación nunca sea superior al coste de una reposición de producto que el coste de un consumible nunca sea mayor que el coste del producto vea ser las impresoras nunca puede ser mayor el coste del cartucho que el coste de la impresora es que ahora tú vas a una impresora te regala la impresora y luego saben que va el dinero en los cartuchos y mayor incidencia en el reciclado por otro lado la otra asociación que tenemos de consumidores en España que es FACUA está ahora mismo de forma muy directa en lo que se llama el Battery Gate que es una demanda contra Apple para culpabilizarle de la ralentización que están haciendo mediante software de las prestaciones de uno de los iPhones a partir de una actualización del sistema operativo BIOS y lo tienen en fiscalía y lo están investigando si están interesados hay una asociación en Francia que se llama Alta Ovalos Solestencia Programada muy beligerante que está presionando desde Francia hasta la Unión Europea para que estemos protegidos desde el derecho a la información y el derecho a la reparación la extensión de garantía que dos años no es suficiente que tiene que ser más de dos años que el fallo el fallo de producto de fábrica ahora mismo solo se estipula en los seis primeros meses que eso sea durante los dos años de vida porque si realmente hay una selección que aprograma y se da a partir de los seis meses no tienes ninguna capacidad de acción más alternativas pues las voluntarias mercado de segunda mano ser conscientes de que podemos dar una segunda vida a nuestros productos que hay muchas plataformas plataformas online trueques mercadillos repare usted mismo la comunidad ante esta rebelión de lo que le hacen se ha organizado y pueden encontrar canales en Youtube como iFixit repuéralo tú mismo donde con pequeños tutoriales uno puede abrir el microondas y sustituir el famoso condensador que es el que ha fallado porque al final falla un condensador y tienes que tirar un microondas entero porque ese condensador te ha fallado entonces ya no tienes sistemas de reparación entonces pues lo que hacen nuestros mileniales todo por Youtube todo por Youtube y lo último la concienciación y desde aquí solo me gustaría transmitirles los cinco principios que dice FETIES que es otra fundación para la energía y la innovación sin observación programada que promueve a reticlar hacer un consumo responsable ser analítico por las necesidades que uno tiene y solo comprar en aquellos casos que necesite repárenlo usted mismo y vaya y cuéntelo es decir sean evangelistas de todo lo que estamos oyendo y aprendiendo y termino con una cita de Gandhi que decía el mundo es infinitamente grande para darnos satisfacción a todos pero no es lo suficientemente enorme para dar cabida a la avaricia de unos pocos y con esto me despido y muchísimas gracias Salga por esta fantástica ya veníamos a mitad convencidas de que iba a ser maravilloso como así ahora tenemos un turno de preguntas en función del orden que vayáis levantando la mano yo me fijo y estoy muy atenta en mi pendiente y os voy dando muchas gracias a ti por ser hola hola gracias no puedo acordarme de la productora de Segovia puede ser que de alguna manera también se esté aplicando a grandes infraestructuras o algo así o algo de lado justamente esta conversación la he tenido como una presencia super presente en la sala hoy el acueducto el acueducto de Segovia y todas las grandes infraestructuras costaban dineros ingentes a la hora de desarrollarlos ahora los costes beneficios son más ajustados si somos capaces de poner encima de la mesa la cantidad de dinero que nos haga tener esa estabilidad a lo largo del tiempo yo creo que es una cuestión de costos no creo que ahora falle un sistema de distribución por intencionalidad yo creo que no sino si si no es que da mucho mucho la siguiente yo tengo una pregunta que ya sabes si nosotros me has dado cuando buscáis en internet vosotros ya programados y salíais por el principio de consultados y ya sabéis si habéis buscado el término economía titular y cuantos que habían salido no no me he querido meter porque ya se me había abierto y lo he metido en el web en el science no en el internet que es una búsqueda más aportada y no he buscado economía circular para ir si de hecho está dentro de las directivas europeas de desarrollo actualmente y no veo aquí pero si que me hubiese gustado tener a una persona como es Alberto un experto en economía circular para que nos dice esa visión sobre economía circular en el último trimestre en el último trimestre va a haber una charla de economía circular ole pues ahí será el futuro de cómo este sistema económico crecimiento de crecimiento se va viendo desde otro punto de vista ya desde el escudo a segunda hola hola antes has comentado el tema de las lavadoras ¿no? que una lavadora yo compro una lavadora sencillita de 300 y pico euros y yo no voy a esperar que me dure muchos años ¿no? compro una que vale 1.600 y tiene muchísimas funciones porque no es más cara pero me va a durar más creo que no que no debiera de haber esa relación quiero decir si yo compro algo sencillo que sea más barato porque es algo sencillo no porque sea una mierda que me va a durar 6 meses ¿vale? sí si compro algo que tiene muchas funciones yo estaré pagando esa tecnología de las funciones no de que me van a ir a poner un botón mejor que este otro o que y vaya a durar más por ejemplo yo tengo un exprimidor en casa de los sencillitos un molinés de estos que son la base y el chisme ¿no? ese ese exprimidor perdón me costó muy barato en el 2003 en el 2003 había exprimidores que eran pues más grandes no sé qué más no sé cuánto yo me compré el sencillín porque me valía el sencillín ese exprimidor yo todos los días excepto en alguna ocasión pero más o menos todos los días me hago un zumo de licón o sea lo utilizo todos los días desde el 2003 no me ha dado ningún fallo cuando compré el baratín y tiene muchísima fuerza sigue igual que al principio si yo ese exprimidor que se he comprado en el 2010 pues igual ya no es día igual ya no pero a lo que me refiero es que yo antes podía comprar una cosa sencillina y muy barata y me iba a durar igual que lo que era más grande y más tarde entonces no estoy de acuerdo en que en que algo sea más barato porque me va a durar menos que yo no puedo esperar que algo barato sencillo no lo he dicho pero es que nosotros vamos a comprar y yo compro la lavadora de 300 y pico ya sabiendo o sea sabiendo que me va a durar tres días porque es una es una lavadora barata porque es una lavadora barata pero una lavadora barata es la que no tiene tantos programas la que no le puedo decir a qué hora tiene que empezar a lavar a qué tal pero es que nos hemos acostumbrado tanto a comprar mierda que es que me explico lo que quiero decir que es que aceptas que algo barato te va a durar menos y eso es inaceptable inaceptable en el a ver si yo compro una que tiene muchísimas prestaciones y me cuesta me cuesta 200 euros pues hombre ya pero es que la barata la funcionalidad al final estamos hablando de esto de que esto se ve fabricado por dentro con una aquí dentro tenemos un líquido que es como el líquido de las baterías es un electrolito que luego va sellado con una con una soldadura la tecnología para que te dure 27.000 horas y lo que te cuesta fabricar uno de 27.000 horas es diferente que el que te dura mil horas entonces una cosa es la obsolescencia psicológica que te mete prestaciones que tú no necesitas y no tienes opción de elegir pasa con los móviles ahora si alguien quiere comprar un móvil para hablar por teléfono no sé si alguien lo ha querido hacer es que no lo encuentras no lo encuentras entonces el mercado nos lleva ahí hacia ahí yo no sé qué responder no sé qué responder eso es y yo creo que el mercado no ha detectado un nicho de gente con menores funcionalidades y muchísima más fiabilidad y no lo están detectando por lo que sea pero es que hay componentes que a ver que en lo en sigo con la lavadora que he puesto este ejemplo hay componentes que hay en la lavadora cara y otros en la lavadora en la lata que son que tienen que ser lo mismo porque es la base de la lavadora ahora después prestaciones no sé qué y no sé cuánto fíjese en la lavadora hay un mundo si eso luego se le pasó de la historia de la lavadora un aspecto muy importante de la lavadora es el tambor antes los tambores eran de acero inoxidable que eran muchísimo más robustos ahora por modificar costes los tambores son de plástico cualquier arandela cualquier moneda que haya en el tambor te lo puede romper y obturar el hecho de que sea plástico acero inoxidable es un coste lo que es malvado es venderte plástico al coste de la lavadora pero sabes lo que pasa que al final las cosas están sobrevaloradas sobrevaloradas porque el tambor que valía antes vamos a poner 100 euros ahora te le venden porque ahora el bueno el bueno el que valía 100 euros te le venden por 300 porque claro tú no estás comprando mierda pero es que que ha salido al mercado la con perdón la mierda la porquería ha salido porquería al mercado y después si quieres algo que sea que sea que tenga un mínimo de calidad te tienes que gastar muchísima más pasta que antes eso eso ha incumplido en un aspecto del tema de repuestos pero es una forma una forma de comentar la obsolescencia el hecho de que los repuestos te valgan tan caros o que desaparezcan del mercado de forma que aquí la reparación no te compense entonces se está moviendo mucha ley en cuanto al derecho a la reparación y el derecho a poder mantener lo que tienes reparando no teniendo que comprar porque ahora es yo tengo el microondas para reparar el famoso diodo o el famoso condensador que hay a la entrada que tengo en el trabajo a ver ahora si Julio se relajo un poco la cosa y puedo meter ahí y llevarlo a casa de mi madre a corrales porque porque no no encuentras un reparador han desaparecido y allá no claro porque no merece la pena repararlos porque el arreglo entonces desde el consumo hay que luchar por eso vamos a continuar con otras preguntas por favor muy interesante yo lo que es una pregunta me ha sorprendido mucho de la web de los años que había tan poquísimas pintas pues poquísimo he hecho una búsqueda plant arxolescence entre comillas ¿has probado como curiosidad a meterte en una base de datos de patentes? porque sería interesante verán y no puedes absolutamente nada ¿y que hayan patentado la plant arxolescence? no me has desparado en una base de datos de patentes ah pues no lo voy a hacer porque es que estoy en fase de aprendizaje sí sí me parece una aproximación perfecta pero no creo que nadie haya patentado plan arxolescence no 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 hubo un litigio en el gobierno americano no no se querelló contra General Electric por el uso fraudulento de la limitación de la vida de las mil horas litigio duró 12 años y en 1953 les setenció como culpables que habían limitado la duración de la bombilla a mil horas y les puso una multa pero para ese entonces todo el mercado asumía que las mil horas era un estándar en los años 50 y 60 hay patentes así de bombillas de larga duración en los años 80 en el 81 en la Alemania del Este había una empresa que había hecho una bombilla de larguísima duración porque claro la economía comunista estaba en una economía de reducción de recursos entonces ahí el desarrollo de productos era a optimizar ¿no? a optimizar lo que se había rompió el muro de Berlín en 1989 los fabricantes fueron todos felices a una exhibición internacional a vender su bombilla ahora mismo está en un museo está en un museo al final las leyes del mercado son imponderables ahora que tenemos bombillas de bajo consumo bombillas LED y en ese mismo reportaje entrevistan al vicinieto de Philips ¿no? y él está haciendo apología de sus bombillas LED que duran 25.000 horas porque desde un concepto empresarial el que dure tanto a él le está ahorrando los costes de transporte y los costes de distribución que tiene que dar en su producto con lo cual en este mundo de ahora compensa que dure más porque hay unos costes añadidos bastante pobres no, no, la tecnología LED es una tecnología muchísimo más eficiente que lo que hace es la bombilla vamos a cumplir con el turno de preguntas que había por favor por favor por favor una cosa por favor no, no, ahora yo creo que está todo muy simpulado no, no, yo creo que ya está más simpulado y hago apologías de las bombillas LED por lo que de fotónico tiene pero es que, perdón, perdona y hago painsa la bombilla para realmente para que no si aquí está me dotado que ya está dematurado overwhelming vale, vale no, me va a acabar no, vos no tienes favor que discutimos lo que quieras traen shhh y ojo para fin nos va a morir yo ya no, me va a medo Gracias. En todo inglés, que compraras un modelo, el último modelo, unidos controles que quedaban un título de luz. Era con control por voz, bluetooth, nfp, etc. Todo también. Ahora, abragaba. Te pedía la música en el que final, no vas a entenderla. La rebelión, ¿verdad? Que no... Los que vinieron a montarla, claro, no era capaz. Demasiada sofisticada. Pero nada más allá. Y además, la garantía de unos dos años, y ya. Digo yo, vale, vamos a buscar, porque tiene que haber una maniante, un precio de menos, pero que tiene garantía de que no se va a romper. Que no se va a romper, o sea, que no está programada para romperse, que el propio fabricante le dé una garantía con mando de preciosas, de vosotros lo ideamos. El propio fabricante español, que básicamente cogía las armadoras de voz o no sé qué marchas, las cogía de la música en China, las ponía a su masa y las vendía en España, a 200 euros, de 120, y con la garantía de 5 años, de frecance, con su mano de obra, la garantía de que no iba a fallar de 5 años, o menos, y que te ha romper eso. Pues si tienes esa información, es que tú como consumidor, yo como lo veo, es que te has informado, lo has perseguido, tienes unos derechos, y contra esos derechos, es que tenemos que ser responsables de nuestra propia formación, yo creo, y del pensamiento crítico, nos lo tienen que dar en educación, para que luego, por ese pensamiento crítico, poder ejercer en casa y en todos los lados, no lo apunto a nadie ni nada, pero que no tiene que irse del currículum docente general al que tiene que llevar todo el mundo, porque cada vez más, cada vez más, vamos a necesitar que ponerla encima de la mesa, cada vez más, y nadie nos va a venir a salvar, yo ahí no soy optimista, no pongo el sombrero amarillo, yo ahí creo que tenemos que forzar a una educación bien, y luego, ser responsables con nuestras elecciones, porque yo he hecho una análisis de todo el año, y he visto que me la han colado, si me he dejado colar, 50.000, como así os digo, que tengo una lavadora desde el 97, en una terraza roñosa entera, que me da vergüenza cuando alguien va a la terraza, y yo no me la voy a mover, por muy roñosa que esté, por el efecto del aire, esa lavadora sigue funcionando, y hasta que siga funcionando, se va a quedar allí, por mucho defecto estético que tenga, porque la funcionalidad es la de lavar, y mientras siga lavando, y yo voy a seguir utilizándolo, porque me parece un desperdicio de dinero, tirar una cosa que sigue siendo funcional. O sea, en el combustible de la información, vas a encontrar algo sobre coches, si les afecta también, o vas a hablar sobre las funciones? No, a nivel general no, y está en el informe este, que le puedo pasar el de Francia, todo este tema de la sustitución de coches, a modelos más ecológicos, no se sabe que hay ahí, si hay renovación de toda la flota, en base a un criterio medioambiental, o qué es lo que está, no se sabe si está catalogado, no te lo puedo decir, no tengo certeza, si está dentro de ese greenwash, ese lavado verde, para fomentar el relevo de la industria automovilística, o si realmente, que si lo hay en otros aspectos, las emisiones, en el informe que planteaba, Íñigo lo sabe el otro día, el transporte, es uno de los mayores agentes, en la contaminación ambiental. Entonces, el poner dinero, o poner métrica, a eso, es importante, porque tener unos acuerdos, para medir cuál es el impacto, luego vamos a saber, no vamos por impulsos, vamos a saber, y decidimos, en función de esa métrica, comprar una cosa, comprar otra, invertir o no invertir. Pero eso sí debería, que lo digo claro, yo no sé si habrá intereses, en hacerlo tan transparente, pero ahí sí que los legisladores, deberían estar vigilando, no por el derecho del consumidor, a hacerlo lo más transparente posible. Este, a mí me está, que es el charlatero, me viene a ver una película, muy buena, muy buena, que trata de este tema, hay hombre de... Ya, se me ha escapado, le tenía preparado. Sí, excelente. Es, es un peliculón, y el señor Bertín, es el año 51. Pues, el señor, o sea, que hemos investigado, tiene un tejido, que no se mancha, ni se rompe, y nada, está asustante con su logro, pero, se le viene encima, toda la presión... que no se malgrita, no se malgrita, no se malgrita, es para verla... tiene tu ángel, pero yo creo que si se puede contar, porque vale, es el año 51, diez años después de la invención del Nailo. y los empresarios piensan que su negocio luego le persiguen los trabajadores incluso, porque les van a quitar el trabajo es un clásico o sea, eso vivo en que no vive jovencito hay que totalmente y eso, hablando tan viejo yo he hecho mucho cinefón en ello mi necesidad de aclarar ideas he hablado con otro compañero, mi cinefilo y justamente la productora Aileen Studios era una productora que hizo a través de la comedia porque es una comedia mucha sátira social mucha sátira social y este es uno de los grandes ejemplos de Alexandra McEnery el director y es tal cual, con su traje blanco que no se, suciaba, no se y todos iban a por él estaba feliz de su intención y todos iban a por él empresarios y trabajadores porque veían peligros sus puestos de trabajo Sí, sí Realmente agradezco el apunte porque la historia del nylon se me ha ido conchando el cielo El año pasado me compré una camisa que es una sepia dos guías que nos respalda a la víctima nos coge olo nos falta organizar se la va muy poca a veces y también se la va a sacar y la verdad es que funciona Totalmente hay mucha investigación en nanotecnología para hacer materiales en los fósos y la industria testida está muy señalada está muy señalada por la cantidad de residuos que genera tanto en producción como en desechos y hay marcas yo no se lo puedo decir como Ecoalt que es una marca que lo que hace es toda su ropa viene de productos reciclados y es una línea deportiva que tiene esa base medioambiental que da una segunda vida a textiles que han quedado y no lo olviden cuesta entonces nuestra responsabilidad con el medioambiente se manifiesta a través de ahí Estos tienen una fábrica en España y todos los frutos lo compran en España y van y sentan en la casa Es como todo es como la comida es que lo barato sale yo lo decía mi pueblo lo decía me bueno lo barato sale carne antes se compraba un abrigo para cinco años y ahora compramos tres abrigos al año yo culpaba en la primera te voy a pedir una cosa te voy a pedir una cosa ¿sí? ¿vale? ¿breve? se ha hablado de lo que costaba antes una lavadora de un tallo que le costaba por un lado se quiere que se quiera piensa la culpa que los materiales son verdes y eso que no en general es verdad que a veces que compran cosas es abrigo o sea es como usar y tirar pero en general pienso que el costo del producto es básicamente porque lleva muchísimo a menos mano de obra por eso ha bajado la mano de obra en la vocación de cualquier cosa ha bajado muchísimo y es ahí donde realmente ha bajado el costo claro una de las ventajas de la asistencia programada es que ha habido mucha investigación y se ha bajado muchos procesos en noche en el día desde que montan la primera pieza en un torrido en el vacillado lo que quiera hasta que salen a arrancarla a probarles son 16 horas que vas al taller a reparar cualquier cosa y le rave que es que no se va en la mano de obra porque como me decía alguien es que hay que saber donde está el tornillo ya está perdóname después está aquí la última pregunta porque se me está escapando la gente quiero que te den un aplauso sonoro entonces la última pregunta y ya termina ha comentado de la ética del consiguió pero y la ética del ingeniero ahí está ahí está porque claro parece que el culpable es el consumidor no 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 me he culpabilizado al consumidor en ningún momento porque yo soy consumidora me culpabilizaría en la ética parece que a nivel social el culpable es el consumidor no 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 al revés a nivel social yo creo que el culpable es el empresario yo creo que el sombrero rojo que tenemos en la cabeza es que el culpable es el empresario y el diseñador que tiene en mente hacer un producto contendente al barrio. Yo creo que esa es la conciencia. ¿El diseñador qué? El diseñador, en el concepto de diseño de nuevos productos, Luke Stevens en los años 50 relanzó en Estados Unidos el concepto de diseño psicológico diseñando productos que eran como muy romperos y que enseguida se pasaban de moda. Entonces tú, si diseñas cosas que enseguida se pasan de moda, estás colaborando a esa percepción de que está antiguo y es viejo y que tienes que comprar cosas nuevas. Si es un diseño exterior y demás. Si es un diseño tecnológico ahí yo no sé si como en general es que es difícil, yo no sé si a usted está en su puesto de trabajo y le dicen, yo creo que no será una cosa explícita, que tiene que poner un producto de peor de calidad para que falle, o que tiene que programar la e-prong de la impresora para que haga el programa que cuando llegue a mil diga que salte el cuadro de texto eso cada uno con su formación eso cada uno con su formación eso es una decisión totalmente personal y ahí y vamos yo creo que ahí vamos a peor porque los conceptos éticos son ahora mismo fluidos desde mi punto de vista la ética la ética está en un torno de pensamiento fluido y a muchos niveles entonces si lo analizamos desde un punto de vista individual ¿qué hacemos? trabajamos con Beboi en empresas de software y ya se está planteando usted tiene un compromiso ético y le invito a que cambie de empleo estábamos en lo de la película del 46 totalmente totalmente entonces es formación personal educación educación estoy parada en el mismo cruce de caminos totalmente y ya no sé lo que hay sí que hay ciertos desarrollos que desde el planteamiento están ahí vamos a hacerlo que sea desechable porque si es desechable vamos a tener una entrada en caja fija entonces esos planteamientos iniciales ¿quién los marca? la necesidad de tener una empresa con unos empleados y dar trabajo ¿quién los marca? ahí ¿dónde está? no me meto yo al chip y al contestador lo siento bueno les voy a pedir de nuevo un aplauso agradeceros también vuestra presencia que habéis aguantado no vale mucho valiente es el calor recomendaros que para el próximo café científico regas manga corta porque no hay era condicionado agradecer también al café de las artes por supuesto al campus cultural de la universidad de Cantabria a la regas de la calidad de física que hacen posible todo esto que os dan la merendola y nada sin más os esperamos el mes que viene en la última sesión del café científico de esta temporada volveremos en septiembre pero la de junio es la última el 28 de junio a la misma hora 8 y media para dar nuestra última sesión con Jonathan Piedra investigador de RIVCA con la charla un gran salto para la humanidad hasta entonces muchísimas gracias y nos vemos en el próximo sesión aplausos